Muy buen día. Nos encontramos a 7 de junio del año 2012 en uno de los salones del ISECOA con un invitado de honor, Daniel Eric Ochoa. ¿Me recuerda a Daniel su segundo apellido? Donoso. Donoso. ¿Quién nació un 17 de octubre del año 75? Estudió en la escuela particular Presidente Alfaro, luego inició su secundaria en el Colegio Fiscal Eloy Alfaro, luego cambió a la Cayetano Tarruel, ingresó al SPOL en el 1995, se graduó en la FIEC en computación al 2000, al 2003 tomó rumbo a hacer su doctorado en Bélgica, terminó su trabajo, disertaciones al 2010 y al 2012 es profesor de la FIEC en materias complicadas y centro, director del Centro de Visión y Robótica del SPOL. Daniel, han pasado pocos años, la verdad apenas más de 30 años, usted es un doctor en ciencias computacionales y viene de una escolita de Goyaquil, de colegios fiscales y semipagados. La pregunta básica, ¿tuvo que hacer prepo en la SPOL? Sí, sí, claro, yo tuve que hacer prepo y técnico, porque la calidad de la educación no siempre es la mejor. Y aunque tenía el interés de ingresar a la SPOL, e incluso me aventuré a dar los exámenes de ingreso, el día que me presenté a los exámenes de ingreso y vi las hojas, pues yo dije, no, esto no es para mí, sobre todo en el examen de matemáticas. Y le puse mi nombre y lo devolví. Lo devolví, me fue a mi casa a estudiar física, que creía yo era lo que más posibilidades tenía, así que me enfoqué mucho en esa materia y finalmente aprobé ese examen. El profesor que recibió su examen en blanco podría haber pensado, este muchacho es vago, no va a ir muy lejos, podría ser. Probablemente no debe haber pensado eso. En mi cabeza era simplemente ganar tiempo. En vez de pasar dos horas ahí sentado viendo el papel, pues preferí estudiar lo que yo creía que tenía mayor posibilidad de pasar. ¿Y no copiar al compañero? Claro, sí, no se gana nada con eso. El examen de química que fue el día viernes, después del de física, pues no me presenté tampoco porque sabía que no lo iba a pasar. Pero pasar un examen de los tres hizo el PREM más sencillo porque tenía la ventaja de solamente tener que estudiar dos materias y tenía más tiempo para estudiar que el resto. Entonces pude realmente sacar buenas notas en el PREPOLITÉCNICO en esas otras dos materias. Incluyendo química. Incluyendo química, sí. No recuerdo cómo era mucho la calificación, pero un par de veces saqué un examen perfecto en matemáticas y en química. Ah, bueno, ahí se justifica por qué entregó el examen rápidamente. Pues sí. ¿Cómo fue su básico, su estudio en básico en el SPOL? La FIEG te manda mucho. Sí, sí. Cuando yo ingresé al SPOL había esta división del básico de ingeniería y la especialización. Entonces uno hacía un par de años con las carreras básicas, físicas, cálculos, químicas, estadísticas. Y luego después de un par de años uno recién escogía qué era lo que iba a estudiar. Entonces lo que yo traté de hacer cuando ingresé fue tratar de sacar buenas notas. Porque algo que me di cuenta era que si uno sacaba un buen promedio al inicio, tenía más oportunidades de aplicar a becas o a ayudantías. Que si uno sacaba malas notas, porque después conforme aumenta el número de materias es más complicado subir el promedio. Entonces yo hice mucho esfuerzo en tratar de sacar las mejores notas posibles durante el básico de ingeniería y me pasaba aquí todo el día. Desde la mañana hasta la tarde. Todo el día, ¿no? Todo el día significa hasta que cierran la biblioteca, el último chofer ya se quiere ir a su casa y está esperando que uno se suba al bus. Eso era en el básico, pero en la FIEG le tocaba dormir aquí. Sí, en la FIEG fue todavía un sacrificio mayor porque yo no tenía computador en mi casa y estaba estudiando ingeniería y computación. Entonces los proyectos que hacía con mis compañeros yo tenía que ir a las casas de ellos, dormir en las casas de ellos. Y eventualmente decidí que sería bueno ser ayudante del laboratorio de computación porque así iba a tener todas las computadoras para mí. ¿De noche? De noche, sí. Entonces tenía un colchón y yo me quedaba aquí cuando tenía que trabajar me quedaba aquí a dormir. Me iba en el primer bus que salía y de ahí regresaba a las 10 de la mañana a recibir clases. Bueno, ¿y esa época de nómana de aquí para acá le gustó? Sí, sí. Se conocía más a las personas, ¿no? Yo no solo conocía a mis compañeros sino a sus padres, a sus hermanos, me invitaban a comer. Entonces había una relación más cercana, ¿no? Que lo que ahora se estila, que es mandarse mensajes de texto, que sé yo. Uno realmente conocía a la familia de sus compañeros. ¿Y se conocen a los señores que hacen guardia niña? A todo el mundo, a un señor que andaba en moto, que anda revisando siempre las seguridades, que seguramente no han de haber visto. Más de una vez me reprendió por dejar la luz prendida de la oficina donde yo trabajaba o porque la puerta no quedó bien cerrada. Pero hasta el sol de hoy nos saludamos, ¿no? Y nos llevamos bastante bien. Uno conoce a todos, a los conserjes, a los guardianes, a las secretarias, todos los que forman parte de la Politécnica, ¿no? Pero esa vida, en el caso suyo, reviste también otra faceta. Usted desde muy novato comenzó a ser ayudante. En la FIEC terminó ayudante de laboratorio, de computación. En ciclo básico fue ayudante de química. ¿Qué le brindó a usted personalmente para su trabajo como investigador, las ayudantías en general? Yo creo que las ayudantías me sirvieron mucho porque yo tuve la fortuna de que, en mi caso, las ayudantías implicaban leer mucho. Leer mucho y tratar de investigar cosas, de arreglar problemas. Uno siempre comienza por algún problema. Por ejemplo, en los laboratorios de computación, yo tenía que arreglar las computadoras o a veces querían instalar algún programa y los profesores no sabían cómo hacer funcionar todo. Entonces me tocaba sentarme, darles una mano, pasar un par de días leyendo, probando, hasta salir con alguna solución y luego explicárselas a ellos y listo, ¿no? Entonces es mucho lo que hace una investigadora. Comienza con algún problema y tiene que tratar de descomponerlo, ver en qué se va a enfocar, cuál es la mejor ruta y luego investigar sobre eso hasta salir con alguna idea que pueda funcionar. Y si no funciona, pues volver a intentar. ¿Usted comenzó con el Windows 3.1? Sí, creo. Sí, sí, sí. Usaban aquí Windows 3.1 y las otras versiones de Windows, pero en algún rato dejé de usar Windows. Ya llevo 10 años sin usar Windows. Ahora uso software libre solamente, sí. Que también lo conocí aquí a través de un profesor, mi jefe, en esa época de laboratorio que quería experimentar con Linux. Y pues, él instaló Linux y yo lo vi interesante, lo instalé en mi computadora y hice el esfuerzo de tratar de usar Linux para todo lo que... lo que... se reunió y dijo que quería formar un grupo, ¿no? Un grupo y que querían alguien que... que haga las veces de tutor, de advisor y eso, ¿no? Entonces, junto con otra ingeniera, Marisol Villacrés, decidimos apoyar el grupo. Ambos éramos usuarios de software libre, así que nos interesó que la facultad comience a usarlo. Y ya ha pasado algunos años de eso y la comunidad ya va por su tercera o cuarta generación, si mal no recuerdo. Y Marisol también está teniendo su doctorado. Marisol está aquí, está aquí, terminó su maestría, hizo una maestría antes y supongo ha de comenzar ya a buscar su doctorado en un par de años. Ahorita dio a luz, entonces no la vemos muy frecuentemente porque está con su bebé, pero la comunidad ha seguido adelante, ¿no? Aprovecho la oportunidad para invitarle a Marisol a la entrevista. Bien. ¿Qué le brindó a usted su formación en el colegio, en el prepo, las ayudantías en la FIEC para emprender su viaje a hacer el doctorado en Bélgica? ¿Qué se llevó de aquí, el plano de habilidades, intelectualidad? Bueno, bien, yo creería que más que habilidades, ¿no? Porque hay gente que tiene naturalmente la habilidad para los números, para poder leer y comprender algo, ¿no? Lo que me llevé de acá, de lo que me enseñaron los diferentes niveles educativos fue esta idea de que hay que ser constante y persistente hasta poder cumplir alguna meta, ¿no? Entonces, realmente, eso es parte de lo que aquí en la SPOL uno vive, ¿no? Un profesor no te enseña absolutamente todo. Uno tiene que poner de su parte, leer, practicar, hacer ejercicios, buscar al ayudante y tratar de ir aprobando las materias, ¿no? Y allá fue muy similar, ¿no? Es simplemente que tienes el problema y hay estas técnicas que se pueden usar y, bueno, apréndelas y ve cómo lo haces, ¿no? Yo en mi doctorado nunca tuve cursos. Fue simplemente directo a sentarme a trabajar, ¿no? Y entonces, en eso se parecía mucho a la vida que llevaba acá, ¿no? Cuando trabajaba de ayudante. Que yo mismo tenía que ver cómo encontraba la solución. Así que sí, por ese lado, creo que la experiencia me sirvió bastante. Y siempre quedan los recuerdos de los buenos profesores, ¿no? De aquellos que no tienen la escuela y en el colegio, que a base de ejemplo le inculcan a uno que debe tratar de cumplir con sus obligaciones y de hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, todo eso se suma al final y uno lleva todo eso detrás y trata de avanzar, ¿no? Y en el caso del doctorado fue así. Fue un tema que yo traté que no tenía realmente una relación directa con lo que había estudiado en ingeniería. Y, pues, demandó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y también algo que me sirvió que aquí sí lo llegué a utilizar bastante fue el saber establecer relaciones con las personas, saber exponer bien las ideas, porque al final yo me di cuenta que solito no iba a terminar ese doctorado porque mi tema requería de otros científicos, requería de biólogos, de microscopistas, de médicos. Entonces tuve que en algún rato tener yo que ir a un hospital y exponer a los médicos lo que yo quería hacer. Y otra vez a un centro de biotecnología y a exponer a todo ese poco de biólogos en lenguaje simple de entender qué era lo que yo quería hacer. Y después comprenderlos a ellos. Después comprenderlos a ellos, ver qué problemas tenían. Y en algún punto llegar a un acuerdo y decir vamos a trabajar en esto y en lo otro. Y así realmente fue cuando mi doctorado tomó impulso, ¿no? Y se pudieron hacer todas las publicaciones que al final se terminaron haciendo. Pero estamos hablando de Bélgica, donde se habla francés, inglés, flamenco. Sí, el asunto del inglés, bueno, en la parte donde yo estaba hablan flamenco que es parecido al alemán. Pero los científicos usualmente se entienden en inglés. Afortunadamente para mí porque realmente flamenco es un idioma difícil y yo, mi doctorado era sándwich así que yo viajaba. No tenía tiempo de estar tomando cursos de idioma. Pero tuve la... Bueno, me tocaba hablar inglés. Y lo que yo sí hice fue apenas terminé de estudiar el SPOL meterme a estudiar inglés. ¿No? Entonces yo fuera del trabajo que hacía aquí en el SPOL como ayudante como ayudante y demás estudiaba inglés también en las noches. Pero mientras estudiaba en el SPOL ¿Usted ya tenía en mente voy a hacer una educación a nivel superior? Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, bueno, tenía dos ideas. O hacer una compañía o especializarme en algo en el exterior. ¿No? Y realmente lo que primero hice fue tratar de hacer una compañía. ¿No? Con mis compañeros de tesis. Nosotros hicimos un software que funcionó bastante bien que la versión 3 o 4 todavía se usa aquí en el SPOL. ¿No? Y tratamos de hacer un... De hecho, creo que se formó una compañía y luego se trató de ir a vender el software y demás. Pero no tuvimos mucho éxito y pasa lo que usualmente pasa la mayoría de la gente pues no se compromete y ya tiene sus trabajos y demás. Entonces, realmente nunca cuajó bien la idea. Y de allí me ofrecieron trabajar aquí en el SPOL. ¿No? Me ofrecieron trabajar aquí como profesor contratado a lo que yo terminé mi carrera. Y... Y... Me pareció una buena idea trabajar mientras veía qué podía hacer. ¿No? Seguía todavía con la idea de crear alguna cosa nueva. Y de ahí salieron las oportunidades de aplicar a becas. Y yo apliqué. Yo apliqué a una beca en Estados Unidos y ahí me pasó algo raro porque, pues, los papeles nunca salieron nunca llegaron a Estados Unidos y perdí un año esperando el resultado de una beca a la que finalmente nunca había aplicado. ¿No? Este... Y bueno, de ahí al siguiente año ya aprendí la lección y apliqué a tres becas. ¿No? Entonces, de esas salieron dos y una era la beca del doctorado. ¿No? Entonces, lo que yo hice fue en vez de aprovechar esas becas de maestría ir directamente a una beca de doctorado. Por eso yo nunca hice maestría. Vamos a cerrar aquí la primera parte se nos acabó el tiempo.